Han venido los compañeros que han hecho una pequeña representación de todos ustedes para que nos han transmitido a nosotros la comunidad civil una relación de quejas que ustedes tienen respecto a la empresa relacionadas con el motivo laboral en cuanto a que en general hay muchos puntos pero en principio porque no les pagan las suelas extras, no saben cuánto van a cobrar, etc. Entonces tenemos aquí una relación que ustedes nos han dado y aparte hemos ampliado punto por punto cada una de las cosas tanto en el ámbito laboral de lo que es el campo como el almacén, ¿vale? Bueno, entonces nosotros como guardia civil, ¿de acuerdo? Nosotros no somos como sistemas laborales, pero si estamos mediando con la empresa y con ustedes con la finalidad de trasladar estas quejas directamente a quién tiene que trasladarse aquí en nuestra derecha, en mi compañía al inspector de trabajo. Entonces nosotros como guardia civil nos comprometemos a remitir todas estas quejas directamente al jefe de inspección de trabajo de Zaragoza, ¿de acuerdo? Que sea competente y comprobar que todo esto que está usted diciendo se está incumpliendo por parte de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por favor a dejar trabajar porque a mí me han garantizado que va a venir mañana a primera hora inspección de trabajo para comprobar este tipo de cosas. Y vamos a intentar, ¿de acuerdo? Y el trabajo a quien dejará trabajar, que ellos realizarán el expediente correspondiente para comprobar cada uno. En teoría, en teoría, en teoría, dice que mañana a primera hora está aquí, escúchame, que mañana a primera hora está aquí inspección de trabajo. Tiene que entrar con un tejido, y si no entra con un tejido, porque la empresa le va a pagar. ¡Gracias!